Ahora levantéis Estoy así, me quedo No me dejas en solos Y me atena a nuestra Que en un buen momento se brindó Pertenece a tus tormentos Y me atena a nuestra Que en un buen momento se brindó Que en un buen momento se brindó Y me atena a nuestra Que en un buen momento se brindó 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 Y me atena a nuestra Que en un buen momento se brindó Que en un buen momento se brindó Y me atena a nuestra Que en un buen momento se brindó 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 Que en un momento se brindó